Amigos, de vuelta con ustedes, siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Un momento con... Y en esta oportunidad, segunda parte del programa, vamos a conversar con Olga Figueroa. Ella es vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado Vargas. Con ella vamos a tratar las propuestas que hay por allí del Poder Popular en cuanto a hacer una transformación a la constitución de la entidad y también trabajar el nuevo nombre del Estado La Guaira. Hola, hola. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Mira, que repitas y que repitas, dícenos mucho ahí. Repítelo para mí. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! ¡Ay, qué bien, vale! Eso se escuchó en Carayaca. Mira, Pedro. Pasando por Sabana, por la Sabana y pasando por, por supuesto, por Maiketía, Catia La Mar. ¿Sabes qué? Pedro te estaba presentando, le estaba presentando a usted. Y Pedro habla y habla. Yo, bueno, y Pedro no la deja decir hola, hola, Venezuela. La pregunta es después que salude, Pedro. No va. Ya iba directo a la reforma de la constitución. Y entramos justamente por allí. Sí, señor. Además, lo que se está discutiendo en... Bueno, en el litoral central se inició en el mes de marzo un debate a solicitud del gobernador del Estado. Le hizo una solicitud al Poder Legislativo de una reforma puntual de la constitución del Estado. Nosotros ya veníamos trabajando en la posibilidad de reformar la constitución de nuestro Estado, puesto que es anterior a la de la constitución nacional de 1999. La constitución nuestra data de 1998 y sufrió una reforma en el 2001, pero muy leve. Hoy consideramos la necesidad de iniciar ese proceso constituyente y lo arrancamos ya a solicitud del gobernador con la solicitud de modificar el nombre de nuestro Estado. Nuestro Estado se llama Vargas, a propósito del médico, quien fue presidente también de la República, José María Vargas. Pero el territorio del litoral central se siente identificado con una voz indígena que es Guaira. Ahora, ¿por qué se cambió? Y ahí estoy totalmente de acuerdo porque uno generalmente cuando va a Vargas tú dices, vas a la Guaira. Es decir, en cualquier lugar en donde te encuentres tú dices, bueno, por lo menos tienes de Caracas. Yo voy para Carayaca, pero no voy para la Guaira. ¿Pero qué parte de la Guaira? Bueno, para Carayaca. No, pero Carayaca. Pero voy para la Guaira. Claro. Ahora, ¿qué lleva o cuál es la significación histórica para hacer ese cambio, esa modificación? Fíjate, nosotros estamos viviendo un momento de guerra. Nosotros estamos ahorita enfrentando la arremetida de un imperio y nosotros estamos, nosotros y nosotras estamos plenamente seguros que es rescatando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros orígenes y dándole el valor que tienen nuestros ancestros como nosotros encaramos esta investida. Es con la fortaleza cultural. Y eso nos ha llevado, bueno, hay un grupo o un sector importante de nuestro estado que tiene tiempo en ese debate de rescatar esa voz indígena, de rescatar lo importante que fue la resistencia de nuestro pueblo de origen y luego la manifestación de ese pueblo afrocaribeño que es el que en su mayoría hace vida y cubre nuestro estado. Nuestros ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas del estado, ahora Vargas, hasta ahora Vargas, es en su mayoría afrodescendiente. Y ese es un pueblo, el pueblo afro ha marcado una resistencia. Ahora, ¿legalmente qué se está haciendo dentro del Consejo Legislativo y cuáles son los pasos para que en efecto en los próximos días, meses, se pueda lograr esa modificación? Pues recibimos de manos del gobernador esa solicitud y enseguida, aunque nuestra constitución en el estado no nos lo solicita, nosotros decidimos subordinarnos a la constitución nacional y a la asamblea nacional constituyente, iniciamos un proceso de consulta territorial y sectorial en todas las parroquias del estado y a todos los sectores, los educadores y educadoras, el sector estudiantil, mujeres, trabajadores, pescadores. Nosotros hicimos una consulta a lo largo y ancho del litoral central. Los cronistas, historiadores de Vargas, ¿qué dicen? Bueno, el cronista de nuestra ciudad, nuestro estado tiene un solo municipio, Jesús Cumares, nos acompañó en este proceso. Le dio esa profundidad, porque nos dio todos los elementos históricos que hasta ahora se han planteado de por qué la guaira. La guaira tiene distintos significados. Uno es horno caliente, el otro es el nombre que se le da a una curiara o embarcación, son diferentes, pero todos los que allí vivimos nos sentimos identificados, es con eso, ustedes lo dijeron al principio. Nadie dice, voy a Urimare, yo vivo en la parroquia Urimare, pero yo no digo que voy a Urimare, nada, me voy, voy bajando por la guaira. Claro, es automático. El equipo de béisbol, es los tiburones de la guaira, el de básquet, bucaneros de la guaira, y todo por donde tú te metas. El gobernador de la guaira. El gobernador de la guaira y el alcalde de la guaira. De la guaira. Entonces, es una voz indígena con la que todos nos identificamos, queremos rescatar además eso, de nuestros ancestros, la importancia y además lo guerrero y la resistencia que marcó ese pueblo caribe y ahora ese pueblo afrodescendiente. Yo creo que esta iniciativa que ha partido del Estado Barca también llama a la reflexión a otros estados. Por ejemplo, yo que soy del Estado portuguesa, pocos desconocen el por qué el origen del Estado portuguesa y es que una criada de uno de los portugueses colonialistas de allí cayó en el río, el río, el gran río que cruzaba el portugués de allí que se llamaba portuguesa la región. Pero está en contra de eso. Yo estoy en contra de eso porque no es parte de nuestra idiosincrasia. En alguna oportunidad se llamó Estado Zamora, pero entrando en 1900 llegó, surgió ese cambio nuevamente con el Estado portuguesa. Pero yo creo que es como para rescatar nuestra identidad. Es así. Ahora, yo no quiero dejar, como está acá la vicepresidenta del Consejo Legislativo, ¿qué otro tipo de ordenanzas se están discutiendo en el Consejo Legislativo? Bueno, ahorita... Porque tienen agenda para discusión. Nosotros vamos a entrar también en un debate de lo que tiene que ver con el tema territorial y político-administrativo, el tema de comunalizar nuestro Estado, darle la importancia que ahorita se está debatiendo. Cuando hablamos de comunalizar, ¿a qué se refiere exactamente? A la transferencia del poder al pueblo. Tiene que ver con dejar ya de tener un discurso e ir a los hechos. Ir de la teoría a la práctica. Exactamente. Pero para eso nosotros tenemos que fortalecer ese núcleo que es el Consejo Comunal, los comités que conforman los consejos comunales, para que los consejos comunales no sean la reproducción de lo que ha sido la democracia burguesa. O sea, porque a veces... Ahora, y con los habitantes de Embargas, ¿cómo reciben esa propuesta? ¿El Estado Guayo? ¿La del Estado Guayo? No, no. La de las comunidades. La de transferir, la de que se involucren un poco más. Fíjate, nos ha ayudado muchísimo esta gestión municipal también. El alcalde y el gobernador hacen un solo gobierno. Y el Consejo Municipal también anda en ese mismo sentido. Están todos en sintonía. Exactamente. Qué bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, ejecutamos la política en un mismo territorio, en un mismo ámbito territorial. Y estamos convencidos que es a través de la transferencia del poder al pueblo, en un ámbito territorial determinado, que nosotros vamos a poder avanzar y romper con este sistema, con el capitalismo que está en un momento de crisis. Y se manifiesta en lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, las soluciones que nosotros hemos conseguido como pueblo tienen que ver con esta comunalización. Porque los CLAP, que en principio marcó nada más que el tema de la distribución de alimentos, se han convertido en un eje para planificar, planificar nuestros destinos. O sea, a través del CLAP nosotros estamos solucionando una serie de situaciones que se nos están presentando, tanto en el tema de servicios como el tema de la alimentación. Por ejemplo, que son unos temas ahorita, en este momento, álgidos. Entonces, nosotros, desde el Consejo Legislativo, determinamos una agenda legislativa que contempla eso, que contempla el tema de Consejos Comunales y Comunas, como los vemos desde el Estado, y el tema de la transferencia de servicios. ¿Qué serían las prioridades en este momento para el Consejo Legislativo? Sí, señor. ¿Tienen sesión el día de hoy? Sesionamos, de aquí salgo para allá. Ah, directo a la sesión. Sí, la plaza Bolívar Chávez, en el salón de sesiones, el hemiciclo que allí hay, es el salón de sesiones del Consejo Legislativo. ¿La agenda de hoy en esta sesión? Hoy vamos a... es la tercera discusión de esta propuesta de reforma constitucional del Estado. Hoy sancionamos nuestra reforma constitucional. Y el día martes le haremos entrega al gobernador para que entonces él proceda a promulgar esa reforma constitucional. ¿La propuesta ha sido unánime o ha tenido alguna resistencia? Fíjate, nosotros inclusive hicimos una consulta y convocamos a la oposición. De la oposición solamente asistió la sociedad bolivariana. No asistieron los partidos políticos que habían manifestado en algún momento desacuerdo. No, ninguna organización política de oposición. No, ninguna organización política asistió a la convocatoria que hicimos. Sin embargo, a nivel de la prensa regional, pues lo que al principio pretendieron hacer ellos una campaña en contra, no... No tuvo el resultado que hicieron. No, porque el pueblo... Está de acuerdo. Está de acuerdo, todos nos sentimos guaireños. Claro, Olga, tenemos que despedir esta conversación. Olga Figueroa es vicepresidenta. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Quién despidió a Olga? ¿Quién despidió a Olga en el programa? Yo voy a allí, mi papá. Él me deja el trabajo. No, así que... Entonces el coordinador dice, un minuto, treinta segundos, y Pedro, ¿y qué? Yo voy a decir algo también para cerrar. Sí, el Estado se va a llamar La Guaira, con un artículo femenino. La Guaira. La Guaira, también en reconocimiento a la participación de la mujer en todo este proceso de transformación. Y el nombre de Vargas queda como... Como municipio. Municipio. Como municipio. Olga, tenemos que despedir, o sea, radio, televisión, ella sabe que cuando hay que despedir, hay que despedir.